Este viernes 3 de julio los estudiantes de distintas instituciones educativas descansarán 15 días para tomar fuerza y continuar las lecciones con más entusiasmo y energía. La escuela de Villaligia no fue la excepción. Esta es una oportunidad para que los niños compartan más con su familia, nos dijo Sofía Cibaja, directora del centro en Pérez Celedón. Y es una felicidad, tanto para nosotros como para los niños. ¿Por qué por nosotros? Porque sabemos que los chiquitos van a compartir con sus papás y sus familiares, porque en la escuela compartimos nosotros mucho con ellos y hay muchos trabajitos y todo eso, pero estas vacaciones es como un descansito. Algunos se quedarán en casa a descansar, otros se irán a visitar familiares que viven lejos o incluso se irán a vacacionar a las playas. Lo importante será aprovechar para disfrutarlas mucho y poder descansar del estudio. Es un reencuentro también con los padres de familia para que compartan con ellos y los tengan más en la casa y luego mandarlos con todas las ganas posibles para que los niños vengan a cumplir sus metas y nosotros poder realizar las metas que nosotros también tenemos en la institución. Los chicos estaban muy contentos. En cada aula se hizo la celebración correspondiente para la despedida con sus adornos, con caramelos y pastel. Se dedicó tiempo para poder jugar. Los inquietos chicos nos contaron qué harán estas vacaciones. Mi mamá va a ir a correr y yo voy a ir a Turrial para visitar a mi abuela. ¿Te vas a quedar todas las vacaciones allá? No. ¿Qué vas a hacer? Solo una semana. ¿Y luego aquí qué vas a hacer? No, quedarme en la casa. Para las vacaciones ir a la playa y descansar. ¿Vas a descansar o vas a jugar? Jugar en la playa y ir a andar en lancho. Ir a canoas a ver al papá de mi mamá y nada más. ¿No vas a descansar, vas a jugar? Y a descansar. A las piscinas. El 20 de julio los niños volverán a clases nuevamente para continuar su rutina de estudios, pero esta vez con los gratos recuerdos de las distintas actividades que lograron disfrutar en vacaciones. Hola, 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 amami. Hola, mamí, amami, amami. Hola, mamí, amami. ¡Gracias!